Una mujer canadiense en una clínica el domingo exigió que su hijo fuese tratado por un doctor blanco, mientras vociferaba otras muestras de desrespeto que fueron captadas en vídeo mientras las demás personas en la sala de espera la acusaron de ser sumamente grosera y racista. «Puedo ver a un doctor por favor que sea blanco, que no tenga dientes marrones, que hable el inglés», la mujer dijo en el vídeo capturado en el acceso rápido a la clínica de especialistas médicos en Missasouga, Ontario. «Usted me dice que no hay un doctor blanco en este edificio entero», ella dijo a los empleados de plantilla de clínica que le dijeron que ella tendría que esperar unas horas si ella quería ver a un pediatra que fuera blanco. La mujer, que públicamente no ha sido identificada, reclamaba que un doctor anterior no podía entenderla y que no trató correctamente a su hijo, que sufría de dolores del pecho. Él no hablaba el inglés. Sus dientes eran marrones. «No necesito su ayuda», dijo ella. El vídeo muestra a testigos en la sala de espera que enfrentan a la mujer, acusándola de poner un ejemplo pobre a su hijo y decirle que buscará tratamiento médico en otra parte más.